Miren ustedes ahora este video que vamos a compartir con ustedes que muestra como un perrito callejero se lanza contra quienes querían llevarse a una menor a la fuerza. Esta fue la reacción de un lomito que defendió a una estudiante de lo que pudo ser un secuestro, el pasado jueves 20 de abril la página chilena peludos desamparados publicó un video que rápidamente se ha hecho viral, en la grabación se puede observar como un perro en situación de calle, salva a una chica de un aparente intento de rapto, en el metraje se observa a la estudiante cuando iba caminando por la banqueta, de pronto un automóvil Nissan se acerca a ella, la menor se para con extrañeza. El copiloto abre la puerta y la estudiante, asustada, comienza a caminar hacia atrás para evitar que le hagan daño, el copiloto cierra la puerta del vehículo y se echa en reversa para alcanzar a la menor, sin embargo, no contaba con que un perrito iba a llegar corriendo y se lanzaría contra el copiloto sin parar de ladrar, el auto termina marchándose del lugar mientras el lomito lo persigue, de acuerdo con otras versiones, el sujeto del auto pretendía asaltar a la niña, en un hecho que habría ocurrido en la ciudad de Angol, Chile. Una cámara de seguridad captó todo lo ocurrido y se ha hecho viral en Twitter la grabación, donde usuarios piden identificar al perrito para poderlo adoptar, un ángel de cuatro patas la salvó, comentó uno de los usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!